¿Qué tal chicos? Yo soy la voz oficial de Illumina Films. En esta oportunidad pues vamos a responder las 100 preguntas, así que sin más ruedas, pues va a darle. 3, 2, 1. ¿Volverá Angel Bear? Pues sí, muy pronto estará de regreso Angel Bear, pero re grabado en otras palabras. ¿Enjambre será una película o serie? Enjambre va a ser una película chicos, ya no una serie. ¿Quién es el CEO de Illumina actualmente? Actualmente el CEO de Illumina son 3, 3 socios, pero quien lidera es una mujer. ¿Angel Bear o la historia de nuestros abuelos? Uy, es muy difícil. Estas dos series que hemos creado, pues una es de nuestros inicios, le tenemos un cariño enorme. Pero si hay que elegir, pues yo me quedaría con la 2, la historia de nuestros abuelos. ¿Habrán castings? Siempre hay casting, así que si quieres participar en uno de estos, síguenos, posteamos o un post o en las historias que tenemos acá en nuestras páginas, ¿no? Así que atentos, solo atentos. ¿Illumina TV fue cancelado? Eh, no. Cancelado no, está solamente congelado. ¿De dónde eres? Eh, un saludo, Manuel. Nosotros actualmente somos de la manga, Ayacucho. ¿Por qué el nombre de Illumina? Yonex, oh Yonex, te queremos mucho. Es una larga historia, Yonex. Pero te la voy a contar. Actualmente, antes de que se llame Illumina Producciones, pues, este equipo, pues, se llamaba, tenía un nombre diferente. Así que un día, decidimos ponerle un nombre. Y fue en el año 2002, en el que quisimos ponerle Illumina en línea, Producciones. Eh, así que después de darle un poco de repaso, pues, a Anthony, dijo que este era un nombre muy largo para una producción. Entonces, decidimos unir estas palabras, así como una fusión. Usamos Illumina y Inea. La juntamos y ahí está. Illumina en línea. Gracias, Yonex, te queremos. Siguiente pregunta. ¿Pasatiempo favorito? Pues, eh, escribir. ¿Filmar en estudio o campo? Pues, campo. ¿El secreto más grande que tienes? El secreto más grande que tengo, que tengo, pues, a ver, que les puedo decir. Eh, pues, ninguno. El secreto más grande que tenemos es, eh, no, 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 no existe. ¿Algún día veremos batallas épicas en los rodajes? Eh, hay, hay historias que tenemos aquí. Incluso una de estas batallas épicas podría darse en la historia de estos abuelos. No tanto como las batallas épicas de Señor de los Unidos o Joder de Trenos. Solamente que la dejamos para más adelante por cuestión del presupuesto. ¿Videoclips o series? Nos inclinamos más por las series. ¿El videoclip que más te gustó? Bueno, el videoclip que más nos gustó filmar en Illumina, pues, fue la de J4S. Parte por parte. ¿El cortometraje que más te gustó los rodajes? Pues, el cortometraje que más nos gustó, específicamente a mí, pues, fue el sueño de Illumina. ¿Cambiarías algo en Illumina? Mmm, eh, pues, pues no. Cambiaría la cámara. ¿Algún día veremos una animación 3D? Eh, posiblemente, pero, para seros francos, por el momento no tenemos nada que animar. ¿Qué es lo que más te gusta de un actor? Que sea responsable, que sea puntual. ¿Extrañas Angel Bird? Mucho. ¿Cuántas series se lanzarán? Por ahora tenemos la de Angel Bird, que se va a lanzar nuevamente. La historia de nuestros abuelos. Y más adelante, otra serie que va a ser también para el YouTube. El título aún no les puedo regar, porque no lo tenemos aún. ¿Querían algo parecido a 50 sombras de Rick? Claro, ¿por qué no? Haz porno y abro. Ay, amigo. No sé para qué existen las páginas para adultos. ¿Género musical favorito? Pues, el rock. Reporten. Ah, da cáncer. Lo siento, Nelson. Lo siento. Que algún día encontramos el cura, pues, espero que ya te hayas muerto. ¿Actriz favorita del elenco? La actriz a quien le tenemos mucho aprecio y con la que trabajamos a inicios de iluminar a Fields, pues, es Jack. Un abrazo donde esté salida. ¿Peligras románticas o de terror? Las románticas. ¿Cambiarías tu pasado? Bueno, nuestro pasado fue muy, muy vergonzoso, pero no. Aprendimos mucho. ¿Cambiarías tu logo? No. ¿Te casarías con Jack O'Fields? Bueno, queridos amigos de Jack O'Fields, son... Acá tienen un fiel seguidor. Vimos una de las películas que hicieron. Un abrazo fuerte hasta Juan Cayo. ¿Cantante favorito con los que trabajaste? El cantante favorito con el que trabajamos. Pues, yo diría que nuestro querido amigo Marcial. ¿Quién será parte del enjambre? ¿Me gustaría algún día ver de cerca o quizás pertenecer al elenco? Claro, ¿por qué no? Atento a las noticias que posteamos. Yaría Tinoco. Qué bueno que todos sean ayacuchanos, desde actores hasta el director. Muchas gracias. Así es, por el momento y hasta ahora siempre hemos trabajado con actores y talentos ayacuchanos. ¿Te arrepientes de algo? No, no nos arrepentimos de nada. ¿Libro favorito y el cual te gustaría llevarlo a la pantalla? Pues, el libro que he leído ha sido El mundo es ancho y ajeno. Una excelente historia. Que es un sueño llevarlo a la pantalla grande, por parte de nosotros. ¿Qué le dirías a tu show de hace 10 años? Bueno, le diría que en algún momento habrá una caída bien fuerte. Pero que no se rinda y que continúe. ¿Perdonarías alguna mentira a tu equipo? Lo que más detesto es que alguien de mi equipo me falle o me mienta. ¿Matarás a Bracer en enjambre? ¿Quién es Bracer? Ah, Jair. No, no lo mataremos. ¿Qué es lo que no te gusta de sus excesos? Lo que no me gusta es que no compartan los films que hacemos. Especialmente cuando uno de ellos sale en uno de estos films. ¿El mejor día de iluminear? Pues, el mejor día de iluminear fue cuando... Fueron dos. Uno, cuando ganamos el concurso en cortometrajes con el corto de un nuevo día. Y dos, cuando estrenamos el MED en el cine. ¿Qué es lo más estúpido que has hecho? Pues, los Beatles by Black. Es lo más estúpido que hemos hecho. Pero, muy divertido. Lo que la mayoría piensa de ti y es totalmente falso. Pues, la mayoría cree que el jefe de iluminear, el mandamás, el que está en la punta, es un gordo panzón. ¿El primer beso en iluminear? Pues, el primer beso en iluminear que yo recuerdo se dio en el videoclip de Jay Forrest. En el videoclip de parte por parte. Excelente actriz, excelente actor. Un abrazo a donde estén. ¿Te gusta lo que haces? Sí, mucho. ¿Volverán algunos actores de antaño? Nos gustaría, sí. No depende totalmente de nosotros. También depende de ellos. Pero, sí. Juan dice, hay una serie ayacuchana que quiere imitar a la historia de nuestros abuelos. Bueno, ni enterados. ¿Para cuándo sale el capítulo 3 de la historia de nuestros abuelos? Para cuando termine esta cuarentena. Para serles franco, esta cuarentena nos está limitando a poder seguir filmando. ¿Actor leal? Lo he. ¿Actriz leal? Bueno, que siempre ha trabajado anteriormente con nosotros, pues ya aquí. ¿Trabajador leal? Para el que, quienes siempre nos han apoyado, pues ha sido Luis, Luis Atunca. Buen video, saludos. Saludos a YouTube. ¿Algún día Iluminía tendrá artistas musicales? Eh, sí. ¿Qué opinas de Jay Forrest? Eh, prefiero no hablar, porque me traen, me hierro en la sangre. Pudieron haber llegado muy lejos. En estos momentos estarían grabando un feed con Renata o con Kifex o con alguien, con algún artista, pero, pero, no. Prefiero no opinar al respecto. ¿Qué te da miedo? Me da miedo, pues, que algún día se me acaben las ideas. ¿Canción favorita? Pues, nuestra canción favorita, nuestra intro. ¿Animal favorito? El conejo, obviamente. Descríbete en una palabra. Humildad. ¿Qué país te gustaría conocer? Grecia. ¿Color favorito? El rosado. ¿Crees en la suerte? Mmm, sí. ¿Qué tal esta cuarentena? Eh, como les digo, esta cuarentena nos está obstruyendo, limitando en muchas cosas, pero seguimos dándole, escribiendo nuevas historias. ¿Youtuber favorito? Dross. ¿Algún mensaje a tus seguidores? Gracias. Muchas gracias a todos los que nos han seguido desde el 2012 con Angel, Verde, con todos los cortometrajes. Este año vamos a seguir lanzando quizás más series que Radio Clips, pero vamos a lanzar series que se han, esperamos, se han desolado. Así que, no se van a arrepentir. Muchas gracias. Todas estas historias son para ustedes. Gracias por los comentarios, los likes, las compartidas. Los queremos mucho. Y en algún momento, pues, haremos regalos. Ya lo hicimos una vez. Vamos a ir pensando en ello, pero sí. Vamos a premiar a nuestros seguidores. ¿Largometraje o cortometraje? Largometraje. ¿Harían una serie exclusiva de terror? Sí. ¿La página Cine Yakucha trabaja para Iluminea? Es al revés. Iluminea trabaja para esa página. Melvin Jara, bien ahí, bro. Melvin, un enorme abrazo. Ha aportado mucho a las historias de Iluminea Films. Es un escritor con buenos trabajos. Así que acá en la familia, gracias por todo el aporte, Melvin. Luis Atunca, ¿qué proyectos tienen para cuando termine esta pandemia? Pues, el primer proyecto que viene es la de Enjambre. Vamos a trabajar en ello. Queremos ya lanzarlo. Esperemos que esto termine pronto y que termine de la mejor forma. Y un abrazo donde estés, Luis. Un gran colaborador con este equipo. Parte de esta familia. Te queremos mucho. Un abrazo donde estés, Luis Atunca. ¿Sacarían un libro? No. Una revista tal vez, pero un libro no, no creo. ¿Subirían un detrás de cámaras de todo? Es una excelente idea. Sí la tenemos pensado hacer. Así que pronto subimos detrás de cámaras. Quizás de cada serie que venimos haciendo. O un resumen general. ¿La historia de sus abuelos continuará? Obviamente que sí. ¿Qué proyecto viene primero este año? Este año estamos trabajando primero en Enjambre. Esperemos que esto acabe para poder continuar. ¿Transmisión en vivo con los actores de la historia de sus abuelos? Sería una excelente idea. No la descartamos. Linda Rose es la futura artista ilumineada. Linda Rose. Pues podría ser. Pues claro. Es la jefa. Antoni J. Serna es para Iluminea. Una pieza fundamental que le dio un brinco a este equipo. Y que aún continúa trabajando mucho para este team. ¿Harán más 100 preguntas con otros del elenco? Pues sí. ¿Hagan una secuencia de Making Of? Claro, ¿por qué no? Marcial es el artista exclusivo de Iluminea. Es un gran amigo. Hemos trabajado mucho con él. Será parte de Enjambre. Sí, ¿por qué no? Es uno de nuestros artistas exclusivos. ¿Antoni saldrá en Enjambre? Pues está por verse. Pero posiblemente no. Solamente se quedará en la dirección. ¿Uno adelanto en Enjambre? Pues, ¿qué les puedo decir? Que hará una película. Tendrá mucho, mucho suspenso. Y les va a asustar. Más capítulos de la historia de sus abuelos, por favor. Claro que sí. Felicitaciones a todo el equipo que tienes al lado. Muchas gracias. Un abrazo. Excelentes dos capítulos de la historia de sus abuelos. ¿Volverá a Enjambre? Obviamente que va a volver a Enjambre. ¿Seguirán con la historia de sus abuelos? Sí. Johnny y J. ¿Merecen llegar algún día al Oscar? Muchas gracias, Johnny. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Job de la Cruz. Muy buenas producciones. Muchas gracias. Un abrazo. Y cuídense de este virus, por favor. ¿Volverán los Biosclips Flyback? Tal vez en algún momento sí. Puka Dove. El narrador de cuentos versión ayakuchana. Nos agrada el narrador de cuentos. Sí la tomamos como referencia para hacer esta serie. Johnny Ha. Unos cracks. Un abrazo hermano. Donde estés. Cuídate mucho. Te queremos. Te apreciamos. Así que cuídate para volver a seguir trabajando. Hernán Cordero. Con la serie La Historia de sus Abuelos, queda registrado la historia de Huamanga para que tengan conocimiento de las nuevas generaciones. Así es, mi querido Hernán. Un abrazo fuerte. ¿Qué opinas del cine ayakuchano? Pues el cine ayakuchano está creciendo y está evolucionando. Y eso me gusta. Claudia Velázquez. Talento ayakuchano. Muchas gracias. Un abrazo fuerte. ¿Serie favorita? Pues la de Juego de Tronos. Me gustó, dice Julio César. Sin embargo, hay mucho por mejorar. La voz del narrador no atrapa a la peluca. Mejorarla también. Muchas gracias por esas críticas. Mejoraremos, mi querido Julio César. Un abrazo fuerte. Josué Torres. Elme. Mejor contada no podía ser. Muchas gracias. Un abrazo fuerte, mi querido amigo Josué. ¿Volverá el evento noche corta? No lo tenemos pensado, pero posiblemente sí. 6.061 personas alcanzadas con tus publicaciones de semana. Muchas gracias, Facebook. Freddy Schneider Castro Gutiérrez, dice. Esta se asemeja mucho a la serie mexicana. Lo que la gente cuenta. Buen trabajo. No vimos esa serie. Ninguno de los equipos de producción de Rextranos Ovalos. Así que sería genial verla. Jaime, la producción y las ediciones están muy buenas. Esto tiene para ser grande. Ya me lo imagino de aquí unos años. Muchas gracias, Jaime. Vamos a seguir trabajando con esta serie. Así que... Actor favorito del elenco. Pues nuestro actor favorito del elenco. Al quien le daremos... Al quien le ponemos mucho precio, pues. Y nos gustó su actuación. Hugo. Excelente. Bueno, muchas gracias. Así que... Nos vemos en un próximo video. Así que suscríbanse. No dejen seguirnos. Chao, chao. Chau. 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 Gracias.